El juez B del juzgado décimo personal de primera instancia penal, Jimmy Bremer, en cumplimiento a una orden emitida por la sala tercera de apelaciones, giró una orden de arraigo en contra de Edmond Mulet, a pesar de que existe una orden anterior de la sala segunda de apelaciones que anula un amparo promovido por Marinus Boer, quien es el solicitante de tal medida contra el excandidato presidencial. En este caso, Boer insiste en su denuncia contra el partido y Mulet al asegurar que estos habrían robado su marca comercial, Cabal, para así nombrar a su partido político. Sin embargo, en dos oportunidades, los juzgados han desestimado la denuncia. No obstante, tras una serie de denuncias interpuestas al inicio del proceso electoral, el caso se reactivó. Según explican los abogados de Mulet, la orden de la sala tercera se emitió de forma tardía, pues ya una orden de la sala segunda suspendió el amparo con el cual se pretendía reactivar la petición de Boer de imponer el arraigo al excandidato, sumado a que en este caso tenía una audiencia a petición del Ministerio Público para desestimar nuevamente la denuncia en febrero próximo. De momento, los defensores del excandidato aseguran que presentarán los recursos del caso para demostrar que la orden de arraigo no debe tener ningún efecto, pues los recursos interpuestos por Boer fueron anulados con anterioridad.